No hay excusa, gaste 30 mil en la medusa, ella siempre que quiere me usa, aquí si la saca la usa, usa, que cojones, aquí se gasta chavo con cojones, pero siempre con el palo, pues si me bajo, y lo jalo, no hay excusa, gaste 30 mil en la medusa, ella siempre que quiere me usa, aquí si la saca la usa, usa, que cojones, aquí se gasta chavo con cojones, siempre andamos con los palos, y lo bajamos, y te lo damos, y lo jalo, aquí todas las palas son jalo, aquí te muere el bueno o malo, aquí se muere Pablo y Gonzalo, 2 kilos en la USA, soy millonario en el jefe cuando tú que, y llamo el mío y te prendemos el spray, y tengo la corona en el traigo, siempre he sido el rey, Bájame el moco, o te tumbamos del palo como coco, ahora todos quieren guerra con el loco, y si te alumbro te apagamos como foco, no hay excusa, gaste 30 mil en la medusa, ella siempre que quiere me usa, aquí si la saca la usa, usa, que cojones, aquí se gasta chavo con cojones, siempre andamos con los palos, y lo bajamos, y te lo damos, haciendo tickets y más que ellos, sin ir a Cuba, las cubanas en el cuello, pa que llores la mía, que llores la de ellos, y los palestinos pa' tumbarte el camello, me siento como Messi, pero él está con Ali y yo con Nike, Cristiano Ronaldo, casi todos mis carros están saldos, la presión es real hasta la muerte, tu corrillo coopera con los agentes, en la muñeca cabrón tengo 120, él y se la tomen ahora me pidió los dientes, hey, que si a no él está choteando, y los papeles están más limpios que los 100 millones que tengo en el banco, soy 27 no blanco, y me das tu millón en el pate fil y ya yo estoy manco, tú pute en el VIP, tú no entras a la disco si no tiene ID, ella dice que despidí mamándome el beso, y si no es spray no la mara beso, hey, hazme un despojo, la X6 Diabólica siento en rojo, hey, ya mi disco es platino, como a Noel charteando en los people latinos, men, sí. Me casé con una reina Mufasa, carol, 7 millones vale mi casa, una casa vale Richard Milley y a todos ambiciosos que les pasa, días, brr, brr, brr Cab BI hey, nadie, nadie excusa, casto 30 miles en la medusa me saco si, ella siempre es el que quiera me usa me usa, aquí si la saca la usa, usa, could cojones aquí sera esta chavo con cojones, con cojones, siempre con el palo por si me bajo, brr, y lo jalo. Directo desde Medellín Yo no soy Kanye pero puede que me vea con Kim No voy al banco pero hay chavos en el maletín Y no soy Don pero me siento como el King of Kings Let's go Y no hay excusa En la Versace si compramos todas las medusas Me dicen rico en Medellín con las pastas de la usa Y en la calle a mí me cuidan por ser quien conmigo abusa Y no fronteen Que ustedes todos saben mis niveles Lo de las joyas ya compré cuando era un nene Desde que tengo millones no hablo de cienes Y no hablamos tanto Los Murakami costaron tanto Me compro otro jet que vuela más alto Y cuando me bajo es directo pa'l Phantom No hay excusa Gaste no sé cuánto en la medusa